Partieron, Kizer en la delantera, segundo Tata Pint, tercero Taxma, cuarto Figurero. En la quinta ubicación, Puerta de Londres. Sexta ubicación, Río Río, Jastema La Estampa. Octavo lugar, quedó Matoncillo. En el noveno en la curva de los 900, Red Atenea, décimo Chinche Pituco. Undécimo lugar, quedó por fuera Maestro Ernesto. Girando en la curva, Puerta de Londres pasó a la delantera. Ingresan a tierra derecha, segundo Tata Pint por el lado interior, tercero Taxma, cuarta La Estampa por fuera. En el quinto por el centro, Matoncillo, sexto Chinche Pituco por fuera, séptima Kizer. Octava, Hitzhot, en el noveno Red Atenea, ya pasaron los 400, pasa La Estampa al primer lugar. En el segundo queda Puerta de Londres, tercero Tata Pint, cuarto Tama, quinto Chinche Pituco, sexto Matoncillo, séptima Hitzhot, está Red Atenea, novena Kizer, décima fue una novela, undécima Frambulosa, du décimo Kinesiólogo, décimo tercero Gordito Lindo, Chinche Pituco alcanzando, Chinche Pituco al primer lugar, Hitzhot, atropella por fuera, por el lado interior lo hace Matoncillo. Sigue en la delantera, Chinche Pituco, segunda Hitzhot, tercero quedó Taxma y gana Chinche Pituco, Hitzhot, tercero Taxma. En la cuarta ubicación por el centro Matoncillo, quinta Subica Red Atenea, sexto Kinesiólogo, séptimo la estampa, octavo Tata Pint, novena Puerta de Londres, décima Kizer, undécimo Gordito Lindo, duodécima Frambulosa, último lugar para Figurero, Maestro Ernesto, fue una novela y Red Rioja. En el quinto por el centro Matoncillo, sexto Chinche Pituco por fuera, séptima Kizer, octava Hitzhot, en el noveno Red Atenea, ya pasaron los cuatrocientos, pasa a la estampa al primer lugar, en el segundo queda Puerta de Londres, tercero Tata Pint, cuarto Tata Pint, quinto Chinche Pituco, sexto Matoncillo, séptima Hitzhot, está Red Atenea, novena Kizer, décima fue una novela, undécima Frambulosa, duodécimo Kinesiólogo, décimo tercero Gordito Lindo, Chinche Pituco alcanzando, Chinche Pituco al primer lugar, Hitzhot, atropella por fuera, por el lado interior lo hace Matoncillo. Sigue en la delantera Chinche Pituco, segunda Hitzhot, tercero quedó Taxman y gana Chinche Pituco a Hitzhot, tercero Taxman. En la cuarta ubicación por el centro Matoncillo, quinta subica Red Atenea, sexto Kinesiólogo, séptimo la estampa, octava Tata Pint, novena Puerta de Londres, décima quince, undécimo Gordito Lindo, duodécima Frambulosa, último lugar para Figurero, Maestro Ernesto, fue una novela y Red Rioja.